¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo más de las curiosidades que estamos haciendo en el canal. Como sabéis, estamos repasando toda la saga de Alien, así que es el turno de hablar de Alien Resurrection, ¿vale? Cuando terminemos con Alien, iremos con Predator y después terminaremos con AVP. Y después, tal y como votasteis en la encuesta que puse, tocará repasar toda la saga de Halloween. Ahí también hay tela. Así que nada, vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, vamos directamente con las curiosidades de Alien Resurrection. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! La primera curiosidad que tenemos es que Linda Hamilton estuvo durante un tiempo al acecho del personaje que acabó consiguiendo Winona Ryder. La productora no quería que Ron Perlman apareciera en la película, pero el director, Joannette, logró convencerlos. Al final, Joanner, el personaje de Perlman, es el personaje que más gustó al público. Cuando estaba en marcha la preproducción de la película, la reina Alien marioneta original no pudo ser localizada y los moldes que se utilizaron para construir el original fueron dañados más allá de su utilidad. Afortunadamente, la marioneta original de tamaño natural se encontró en la colección personal de un grandísimo fan de la saga. Josh Whedon ha comentado sobre su insatisfacción con esta película. Los aficionados han especulado que su guión original, de alguna manera, fue bastante cambiado. Sin embargo, él paró esos rumores. Su diálogo, la acción y la trama estaban intactos. Aunque sí que habían cambiado algunas cosas que veremos de una curiosidad de más adelante. Él había escrito con un tono irónico que no funcionaba cuando el director decidió realizarlo. Finalmente, Betty y su tripulación se convirtieron en los prototipos para la serie de Farfail de 2002, de Whedon, que capturó el tono que él había apuntado para esta película y que además se especula, se comenta, se dice que podría formar parte de este mismo universo. Aunque eso no está confirmado. Ron Perlman hizo la mayor parte de sus escenas de acción, en particular la escena en donde se cuelga boca abajo de una escalera por sus piernas mientras dispara con dos pistolas a un alien. Al día siguiente, cuando se fue a dar una ducha, descubrió que había lacerado gravemente el dosso de sus rodillas al hacer esta escena. Según Neweaver, firmó el contrato para la película en gran parte debido a una escena en particular, cuando Ripley VIII se encuentra con sus siete encarnaciones genéticas anteriores. Jean-Pierre Jounet, el director, quería tener una escena en la que un mosquito pica a Ripley, y este mosquito después se desvanece en humo a causa de la sangre ácida de Ripley. Finalmente, desechó la idea después de que el equipo de efectos especiales le dijo cuánto iba a costar. El estudio quería cortar la escena del encuentro de Ripley con la reina Alien, finalmente decidieron mantenerla porque Sigourney Weaver amenazó con no promocionar la película si esa escena se cortaba. La idea original de la película era que Newt, la niña de Aliens en el regreso, fuese la clonada y no Ripley. Esto cambió cuando Sigourney Weaver acordó retomar su papel por 11 millones, que por cierto, esta cifra era todo el presupuesto que tenía Alien el octavo pasajero. Eso sí, si no nos ajustamos a la inflación. Con el fin de aumentar los contrastes, el director de fotografía, Darius Conji, añadió dinero para el proceso de impresión. Esto hizo los colores oscuros más ricos, dando a todo lo demás un tinte metálico. También usó un tinte azul eléctrico en la secuencia bajo el agua. Josh Whedon no estaba contento con todo lo relacionado a esta película. En 2015, comentó Eso es en realidad una lección fascinante en el cine. La gente asume que sí que lo odiaba, y que por ello habían cambiado el guión, pero realmente no cambiaron mucho. Ejecutaron todas las ideas del guión, pero de forma horrible. El director, Jean-Pierre Jeunet, no hablaba casi nada de inglés en el momento del rodaje, y tenía traductores en el set en todo momento. En el momento en el que el DVD de la edición especial fue lanzado en 2003, había aprendido el suficiente inglés como para hacer los comentarios del director. Wynonna Ryder aceptó hacer esta película incluso antes de leer el guión. Ella dijo que no le importaba si moría en la primera escena. Ryder afirmó que entonces podría presumir de estar en una película de Alien a sus hermanos menores. Wynonna Ryder era una gran fan de Alien, y no dejó pasar la oportunidad de aparecer junto a su icono, Sigourney Weaver. Esta es la primera película de Alien que no se rodó en el Reino Unido. Una de las razones de esto fue porque Sigourney Weaver no quería viajar. H.R. Jigger estuvo abiertamente disgustado de que no se le dio crédito por sus diseños de Alien, y envió una carta de protesta a 20th Century Fox. Esto se solucionó. Aunque en el corte de cine su nombre no aparece, en la edición especial lanzada después, su nombre está en los títulos de crédito. Se añadió leche al set bajo el agua, ya que era demasiado transparente como para ser convincente. En una entrevista, William Macy reveló que la última vez que había hecho una audición fue para el papel del Dr. Genniman. Durante la audición con el director Jean-Pierre Jounet, sintió que la escena que estaba leyendo era tan ridícula que dijo, ¿Sabéis chicos? Esto nunca va a pasar. Se levantó y se fue. La producción tuvo problemas para encontrar suficiente espacio de estudio, ya que grandes producciones como Titanic, Starship Troopers y Parque Jurásico 2, estaban todos ocupando la mayor parte de los estudios disponibles en Hollywood. Esta película se lleva a cabo en 2379, 200 años después de Aliens El Regreso y Aliens 3, que ocurre en 2179, y también tiene lugar 257 años después de Alien El Octavo Pasajero, ya que esa película original ocurre en 2122. Sí, lo sé, todos esperáis la cronología de esta saga, pero coño, es que no dejan de anunciar cosas para la saga. El presupuesto de 50 o 60 millones de dólares fue significativamente más bajo que el director y los escritores imaginaron en un principio. Por lo tanto, los sets se atenuaron en escala, y se tomó un enfoque de plano mucho más claustrofóbico, con una gran cantidad de primeros planos de los rostros de los personajes. El personaje de Dr. Cren fue escrito originalmente para Bill Murray, con la intención de reunirse con Sigourney Weaver, su compañera en los cazafantasmas. Aunque parece que el elenco pasa en la mayor parte del tiempo deambulando por los pasillos de la nave espacial sin fin, en realidad solo habían dos construidos para la película. Los actores fueron sometidos a unas 15 sesiones de entrenamiento bajo el agua en piscinas de todo el área de Los Ángeles, antes de llegar al set bajo el agua en el que estuvieron otras dos semanas de entrenamiento antes de que rodaran. Segourney Weaver se perdió la mayor parte de esto porque ella había estado apareciendo en una obra de teatro en Broadway, justo antes de la filmación. Cuando Joner le dice a Ripley, tengo entendido que ya les conocías de antes, bueno, y que hiciste, ella responde, morirme. Después se cortó una frase en la que Joner decía, eso no es exactamente lo que yo esperaba oír. A medida que la película avanza, las paredes de los pasillos de la nave se vuelven más oscuras y más ominosas. Originalmente la cuarta película de Alien iba a ser una adaptación del popular cómic Aliens vs Predator, que combinó a las criaturas de Aliens con Depredador desde el 91. Se tardó 7 años antes de que Alien vs Predator viese la luz. Jean-Pierre Jeunet quería rodar escenas de acción adicionales utilizando un alien recién nacido totalmente digital. Quería que Ripley fuese perseguida por él en la escena del escape de la Betty, pero no pudo hacerse debido a las limitaciones presupuestarias. En el final de la película, una versión de la criatura de tamaño completo se puede ver en una sola escena, y casi todas las escenas en las que sale la criatura son animatrónicos. Para Ripley 7, Sigourney Weaver asomó la cabeza a través de un agujero en el suelo para que pudiera ser injertada a la perfección en el cuerpo grotesco que el departamento de maquillaje había creado para ella. Uno de los concept art del Alien, recién nacido, implicó la criatura luciendo una imagen de la cara de Sigourney Weaver. Esta idea fue abandonada, ya que tenía demasiadas similitudes con Syl, la criatura alienígena de especies. David Cronenberg fue barajado para dirigir la película. Las escenas del agua se filmaron en tres semanas. A un soldado en la última cápsula de escape le entra un alien. Cuando lo hace, se puede escuchar el grito Wilhelm. El ordenador interactivo Auriga se llama Padre. En Alien, el octavo pasajero, ya comentamos en las curiosidades que el nombre del equipo era Madre. Incluso hay escenas compatibles donde las personas gritan Padre o Madre. El tiempo de realización entre las cuatro películas de Alien ha disminuido constantemente. Hubo siete años entre el estreno de Alien en el 79 y Aliens en el 86. Seis años entre Aliens y Alien 3 en el 92. Y cinco años entre Alien 3 y Alien Resurrection en el 97. El dinero que Pérez le da a Elgin en la película tiene la cara del productor Bill Badalato. El dinero fue entregado al reparto y al equipo de la película una vez se terminó de rodar. Cuando los dos aliens matan al tercero para salir y los intestinos, vísceras y sangre pasan a través de la planta, era en realidad una plataforma descendente con los intestinos sobre la parte superior de la misma. Se hicieron los huevos Alien con un aspecto mucho más vivo y palpitante a petición del director Jean-Pierre Jeunet. Después de ver Alien, el octavo pasajero, él pensaba que los huevos eran demasiado estáticos en aquella película. Paul Anderson estaba en conversaciones para dirigir, pero no pudo participar debido a conflictos de programación. Anderson tendría su oportunidad para dirigir una ópera espacial al año siguiente con horizonte final, que por cierto es bastante buena, casi de lo mejor de Anderson. Además pasó por la saga Alien varios años después, ya que fue el director de Alien vs Predator. La escena con Ripley despertando poco a poco no estaba en el guión. Fue una adición por el director con el fin de simbolizar la creación del clon como una larva que se transforma en una mariposa y rompe el capullo. ¿Veis estos humanos de donde salen los Aliens que los renegados encuentran? Los trajes de la tripulación fueron ideados con entrañas de estómago cosidas en el exterior. Esto fue inspirado directamente por una camiseta que era muy popular en la época del estreno de Alien, el octavo pasajero, en la que un feto de Alien y una grandísima cantidad de sangre estaba en la parte delantera. Miniaturas modelo de la película se rodaron en una antigua planta de aviones de Howard Hughes en Los Ángeles. El supervisor de efectos visuales Eric Henry y el director de efectos visuales de la fotografía Rick Fichter utilizaron un sistema de cámaras de control de movimiento avanzado que requiere una vigilancia constante y volver a la alineación, ya que la zona era propensa a terremotos pequeños y temblores. El código de aterrizaje dicho por Elgin para el lag Uriga es E-A-T-M-E. En inglés, si juntas las siglas, quiere decir Cómeme, Item-I. El primer borrador del guión contenía una secuencia de acción que tuvo lugar en un jardín dentro de la nave espacial Auriga, con Ripley conduciendo un jeep alimentado eléctricamente para evitar que los Aliens atacasen desde todos los lados. Esto se llevaría a cabo después de la escena de la capilla, pero antes de la secuencia en la que se introduce el Newborn Xenomorph. La secuencia fue cortada en gran parte debido a las limitaciones presupuestarias. El traje de Ripley va a ser completamente diferente al uniforme de color rojo oscuro que ella está usando la mayor parte de la película. Cuando Sigourney Weaver vio a Kim Flowers en el set, quería llevar el mismo traje. El personaje de Hillard, el de Kim Flowers, se puede ver con el mismo equipo exacto en la escena bajo el agua. Nigel Phelps se basa para el diseño de la nave espacial Betty en un martillo neumático. El Auriga iba a ser originalmente una estructura vertical, pero abandonó esta idea una vez que se dio cuenta de la dificultad de captar el alcance de este tipo de diseño de naves en la película. El escritor Josh Whedon escribió el personaje de Christie con John Jungfatt en mente. El manager y productor de Jungfatt, Terence Chanth, rechazó el papel para él. El papel de Winona Ryder fue escrito en un principio para Angelina Jolie. Durante la producción de Alien Quadrilogy de WD, Frank Fit Films fue contratado para volver a rodar la secuencia del título, donde los dientes del bicho dan paso a la Auriga. Danny Boyle fue la primera elección de Fox para dirigir, pero éste se puso a trabajar en la película una historia diferente. El productor, David Diller, se opuso inicialmente a la realización de una cuarta película. El nombre de la chica que Ripley estaba tratando de recordar casi al final de la edición especial de la película es Rebecca Newt Jordan, la niña de Aliens al Regreso. Jean-Pierre Jounet originalmente quería a una mujer como el villano principal, pero el estudio se negó, ya que la película ya tenía dos protagonistas femeninas. Esta película es el primer crédito en solitario de Jean-Pierre Jounet como director. El socio de Jean-Pierre, durante mucho tiempo, Marc Caro, con quien había hecho Delicatessen y la ciudad de los niños perdidos, no tenía ningún interés en participar en ésta. Caro voló a Los Ángeles durante varias semanas para proporcionar algunos diseños de vestuario y dirección de arte. Ron Perlman también hizo de un pirata espacial en Guerreros del Espacio. Michael Wincott hizo de un pirata espacial en el Planeta del Tesoro. Los personajes de Ripley y Carl y la relación que había entre estos dos personajes fue fuertemente influenciada por Shena y Gabriel, los personajes principales de la serie de televisión Shena, la princesa guerrera. El Betty es un carguero espacial. Fue escrito como un guiño al carguero Nostromo en Alien, en la que Ripley tuvo su primer encuentro aterrador. El personaje de Leland Orser se llama Larry Purvis en los créditos. En el guión original, se suponía que tenía este apellido en el mono, y Christie lo llama por ese nombre. Esta escena fue cambiada en el corte final, y la única persona que se refiere a él como Purvis es Carl, cuando se preparan para ponerlo en cámara de congelación de la Betty, hacia el final de la peli. Esta es por ahora la película más corta de las películas de Alien, con una duración de 109 minutos. Los nombres de los androides de las películas de Alien siguen un patrón alfabético. En Alien, el octavo pasajero, teníamos a Ash, cuyo nombre empieza por la letra A. En Aliens, el regreso, y Aliens 3, tenemos a Bishop, cuyo nombre empieza por la letra B. En Alien Resurrection tenemos a Cal, cuyo nombre empieza por la letra C. En Prometheus tenemos a David, cuya letra empieza por la letra D. Esta regla se rompe en Alien Comeran gracias a Walter, el droide de esa película, cuyo nombre empieza por la letra W. Cuando Ripley descubre todos los demás clones Aliens híbridos de sí misma, se encuentra que uno sigue vivo siendo una mendiga, y ésta le pide misericordia a Ripley para matarla. Ripley la mata con un lanzallamas. Esta idea fue reciclada de una escena eliminada de Alien, que después apareció en la versión extendida. En esa escena de esa película, Ripley se encuentra con Dallas, que se ha convertido en un nido de huevos, y él le pide que lo mate. Ella le mata con un lanzallamas, de forma similar. Para lograr la secuencia donde la cámara se desplaza en el interior de Leland Orser para ver el feto de Alien por nacer, Orser tenía una cámara que se sacó por su garganta, y que después se retiró. A continuación la imagen se invirtió. La película termina con el Alien arrastrado fuera de un pequeño agujero en el casco de la nave, una idea que fue considerada para Alien el octavo pasajero. Se abandonó debido a las limitaciones presupuestarias. También se propuso para un personaje secundario en uno de los borradores de Alien 3. Al director Jean-Pierre Jeunet se le dio licencia para cambiar el guión tanto como él quisiera, y la película final es sustancialmente diferente que el guión original de Josh Whedon, aunque no mucho. Personajes y situaciones se rodaron simplificadas o eliminadas simplemente, y el tono general se hizo más imaginativo en vez de realista. Las cosas cambiadas o eliminadas incluyen un asiático llamado Sid Jost, pronunciado San Jost, que era originalmente parte de la tripulación de la Betty. Joner fue descrito como un personaje mucho más loco tirando a psicópata. Después de la secuencia bajo el agua, los personajes se iban a ver obligados a subir a un ascensor de 50 pisos con aliens atacándolos. Después de la escena de la capilla, hubo una secuencia de acción en la granja de la nave, que ya hemos dicho que se había eliminado, y el alien recién nacido era originalmente extremadamente mortal, del tamaño de una reina alien, y había poca conexión emocional entre él y Ripley. La secuencia de acción final tuvo lugar en tierra, acabando con los personajes supervivientes, incluyendo a Ripley, decidir permanecer juntos. La película originalmente terminaba con la Betty aterrizando. Ripley y Carl veían las ruinas de París. La escena se rodó, pero la idea fue abandonada con la versión cinematográfica. Cuando Jean-Pierre Jeunet fue invitado para crear una edición especial de la película, la idea fue revivida y los efectos visuales de esa escena se completaron. El primer borrador del guión incluye una pelea culminante diferente entre Ripley y Carl y el recién nacido. Originalmente, después de que Betty aterrizara, Ripley y Carl luchaban con el alien recién nacido en una montaña nevada, utilizando una máquina segadora como las que se habían encontrado durante la secuencia de la persecución del jardín que también fue cortada en la película. La canasta a 12 metros fue realizada por la propia Segurni Weaver, y no tiene ningún truco. Según Jean-Pierre Jeunet, debía meter la pelota en la canasta desde una distancia de al menos 12 metros y de espaldas, y eso era imposible para un ser humano. Ellos habían fabricado una máquina para que lo hiciera en su lugar. Bastaba con que amagara el movimiento y ellos trucarían la toma. Pero a Segurni Weaver se le metió en la cabeza que tenía que hacerlo a ella. Muy cabezonamente, se entrenó con un profesional durante dos semanas, evidentemente desde una distancia demasiado corta para que la toma fuera interesante. Había conseguido convencerla de que, aunque lo consiguiera, al cabo de la toma 50, el efecto resultaría mucho más espectacular si la toma se trucaba. Segurni Weaver la metió a la primera, de espaldas y a más de 12 metros. Nada más hacerlo, ella lloró de alegría. Resultó tan increíble que los actores dejaron de actuar, y Ron Perlman estalló en carcajadas. Afortunadamente, la sorpresa retrasó la carcajada y la toma fue válida. A Alex de la Iglesia le ofrecieron dirigir la película. Winona Ryder estuvo a punto de ahogarse en la secuencia de la persecución acuática. Ron Perlman se golpeó en la cabeza y tuvo que ser rescatado. Se prepararon cuatro versiones para el enfrentamiento con el nuevo alien nacido en Auriga. Se desarrollaban en la tierra, en una maternidad, en un gigantesco almacén, en un bosque nevado y en un desierto. También se imaginó al monstruo del final como un alien gigantesco tipo Godzilla, devastando una ciudad de nuestro planeta. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas han sido las curiosidades que podemos encontrar en la película Alien Resurrection. Ahora, como siempre, dejarme en comentarios qué es lo más interesante de estas curiosidades que habéis visto, si os apetece que sigamos continuando con esta sección. Si hay alguna cosita que no he comentado, que queréis decirla en comentarios, también podéis. Y con todo eso, pues podéis ser saludados en el próximo vídeo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. De like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.